AudioFit Mailand, antes de empezar la conversación o para empezar la conversación bienvenido a Radio AudioFit 2.0 y te quiero agradecer que hayas compartido conmigo este rato de conversación porque es para mí una gozada eres la persona, creo que hemos realizado ya 17 conversaciones aunque están en el aire menos, publicadas menos y la verdad es que aprendo un montón con las personas que son curiosas en diferentes ámbitos y creo que si se te puede definir a ti por algo y no quiero caer en los estereotipos es porque eres una persona curiosa, una persona inquieta por lo tanto, muchas gracias por este rato y bienvenido Muy buenas a todos y todas nada, agradecerte a ti Chus la oportunidad de poder estar aquí en Radio AudioFit para hablar y tener una conversación distendida sobre diferentes temas Mailand, quería empezar un poquito por cuando te surgió la idea de irte a Suecia a pesar de que sea un doctorado a distancia y como ya me has comentado antes off the record no estás allí de forma presencial pero si tienes que ir pero como te vino a la idea voy a hacer un doctorando en nutrición y lo voy a hacer en Suecia donde la Universidad de Lund está considerada una de las 100 mejores universidades de todo el planeta lo cual es mucho decir ¿de dónde te vino esa idea? Bien, yo siempre he estado relacionado con el mundo de la actividad física y de la salud en general siempre he hecho deporte eso fue lo que me llevó a estudiar fisioterapia y mi interés en el deporte y después de estudiar fisioterapia empecé a interesarme por diferentes temas como la biología entre ellos la biología evolutiva y posteriormente la nutrición y en el año aproximadamente 2005-2006 conocí el trabajo de Staffan Lindeberg que es un médico o era porque falleció era un médico sueco que su tesis doctoral fue sobre los habitantes de Kitaba Kitaba es una isla que está en Papua Nueva Guinea está al norte de Australia es una pequeñita isla donde en el año 90 cuando Staffan Lindeberg fue allí pues estaban prácticamente vivían con un estilo de vida tradicional no tenían luz eléctrica no había vehículos todo lo que comían lo producían ellos prácticamente y esta población es lo más parecido que se podía encontrar en ese momento a los antiguos cazadores-recolectores aunque esta gente no son cazadores-recolectores como tal son horticulturistas es decir, cultivan tubérculos de hecho su dieta se basaba en diferentes tipos de tubérculos diferentes tipos de batatas yuca y constituían los carbohidratos constituían un 69-70% de su alimentación y lo que observó Staffan Lindeberg es que de las 2.400 personas aproximadamente que pudo que había allí perdón viviendo y entrevistó a unas 210 210-215 personas pues encontró una sorprendente ausencia de enfermedades occidentales no había una sola persona con diabetes no había hipertensión no había signos de alguien que hubiera tenido un infarto de miocardio por los electrocardiogramas no había signos de ictus una persona con una paraplegia no había obesidad por lo tanto esas enfermedades que aquí son una epidemia prácticamente hoy en día pues allí eran prácticamente inexistentes digo prácticamente porque la muestra era muy pequeña es decir, eran 200 y pico personas de unas 2.400 pues un 10% de aquella población y ese trabajo pues me llamó mucho la atención y en el año 2009 conocí personalmente a Staffan Lindeberg en un congreso y a las primeras de cambio de hablar con él me di cuenta de que era una persona excelente en el sentido de que aparte de un científico muy bueno era una persona muy humilde muy abierta entablamos amistad y poco después como veía que tenía mucho interés en el tema me dio la posibilidad de hacer el doctorado allí en Suecia donde él estaba como profesor adjunto y ahí empezó toda la historia entonces yo fui a Suecia estuve con él tuvimos contacto con algunas personas de la universidad hasta que finalmente posteriormente en el año 2013 oficialmente empecé el doctorado allí Has mencionado cuando conociste a Lindeberg que una de las cosas que te llamó la atención era que era una persona humilde Sí Staffan a pesar de ser una persona que había publicado mucho era una persona ya de renombre porque era de las pocas personas que era uno de los pioneros en el tema de la dieta paleolítica cuando hablabas con él era una persona muy muy llana una persona muy cercana era excelente como persona entonces por encima de todo para mí tiene que ser una persona buena para que yo tenga una amistad y que me decida a embarcarme en un proyecto de estos cuando ni siquiera voy a estar cobrando porque claro yo lo hago a tiempo parcial como se llama yo lo voy haciendo en mis ratos libres no estoy allí no resido allí no cobro por ello por ese doctorado entonces claro tienes que tener una relación con una persona que te motive que te llene que tenga cierta amistad y sí Staffan Lindever hay muchas personas que me están escuchando que lo conocieron seguramente y saben de lo que hablo Vale quería empezar un poquito con el tema de la biología evolutiva porque muchas veces cuando se habla de nutrición y una reciente entrevista bueno yo tuve la fortuna de tenerle de profesora a Sabino Padilla un profesor excelente un profesor excelente porque era capaz de elevar tu nivel de conocimiento desde la base hasta un nivel muy alto y se entendía que él entendía muy bien todos los procesos y estuve escuchando hace poco una entrevista que le hicieron no me acuerdo ahora en qué podcast era pero él se hablaba de en cierta medida de la biología evolutiva de que estamos hechos para correr estamos hechos para subirnos a los árboles estamos hechos para huir de los animales pero parece que de todo eso nos hemos olvidado y concretamente de la actividad física que tenemos que realizar porque ya vamos hoy en día a todos los sitios en coche y vamos a todos los sitios en monopatines y se están viendo en medios alternativos como realmente la epidemia de hoy en día es la obesidad nos estamos volviendo locos sí estoy totalmente de acuerdo porque ahora mismo es lo que se llama en inglés mismatch es decir un desajuste entre nuestra biología y el ambiente la biología evolutiva postula que todas las especies se van adaptando al entorno en el que viven de manera que aquellos aquellos individuos que tengan unos genes más favorables en ese ambiente son los que tienen más probabilidad de sobrevivir pongo un caso en concreto en el noroeste de Europa hace aproximadamente unos 7.000 8.000 años había algunas personas con una variante genética que les permitía digerir la leche de adultos lo normal en todos los mamíferos es que produzca la enzima lactasa cuando eres un bebé en el caso de los humanos los primeros 3, 4 algunas veces 5 años de vida pero posteriormente dejamos de producir la enzima lactasa ¿qué implica eso? porque no podemos digerir el azúcar de la leche que se llama lactosa no la podemos digerir en glucosa y galactosa y por lo tanto produce alteraciones como retortijones diarrea y síntomas desagradables que incluso pueden generar deshidratación pero en esa época algunas personas tenían una mutación que les permitía producir la lactasa de adultos imagínate hace 6.000 7.000 años en el noroeste de Europa en Suecia Dinamarca en toda Escandinavia la posibilidad de tomar leche de adultos te confiere una ventaja enorme en cuanto al aporte de nutrientes por ejemplo de calcio de calorías de una manera muy fácil si tienes ganado de manera que aquellas personas que tenían los genes que les permitían producir lactasa de adultos tenían más probabilidades de transmitir sus genes a la siguiente generación de esa manera generación tras generación después de varios miles de años la mayoría de los habitantes de ese origen de la zona de Dinamarca Suecia Finlandia Noruega tienen la capacidad de digerir la leche de adultos es un ejemplo de cómo una presión ambiental muy fuerte si se dan unas condiciones genéticas determinadas genera una evolución genera un cambio y hay muchos otros ejemplos en Manchester en un momento en un momento dado las mariposas eran de color claro de color blanco pero con la contaminación los árboles fueron adquiriendo cuando la revolución industrial un tono más oscuro y de repente dejaron de o había muchísimas menos mariposas blancas y esas mariposas eran de un tono más oscuro ¿qué ocurrió ahí? pues muy sencillo aquellas mariposas que inicialmente tenían una tonalidad más oscura eran las que tenían menos probabilidades de ser comidas por ejemplo por pájaros y poco a poco por selección natural a medida que las hojas eran cada vez más oscuras las que tenían más posibilidades de sobrevivir eran aquellas con una coloración más oscura hasta el punto que dejaron de haber mariposas claras y había sobre todo una cantidad de mariposas oscuras entonces es un ejemplo de selección natural otro ejemplo muy llamativo es el de la piel cuando nosotros salimos de África en diferentes oleadas la última ocurrió hace unos 160.000 años aproximadamente teníamos la piel oscura entonces esos habitantes esos seres humanos con piel oscura en el norte de Europa la probabilidad de producir o las posibilidades de producir vitamina D está muy limitada porque la piel oscura es como un filtro que evita la absorción de rayos ultravioleta ¿qué ocurrió? debido a que la vitamina D es tan importante es importante porque te permite te facilita la absorción del calcio para evitar el raquitismo aquellos individuos con la piel más clara eran los que tenían más probabilidades de transmitir sus genes a la siguiente generación tenían más probabilidades de sobrevivir porque tenían menos complicaciones entre ellas el raquitismo de forma que después de miles de años también en el noroeste de Europa empezaron a aparecer personas cada vez con la piel más clara los ojos más claros y el pelo más claro son ejemplos de cómo funciona la evolución y claro eso lleva mucho tiempo y el tiempo depende de la presión selectiva cuanto más presión selectiva más rápido la evolución y otro caso en concreto de evolución rápida son los antibióticos si tenemos una cepa de bacterias y damos antibióticos se producen una evolución muy rápida porque claro te los cargas a todos excepto aquellos pocos que son resistentes a ese antibiótico de manera que en muy poco tiempo puede aparecer una cepa de bacterias resistentes a ese antibiótico ¿hay alguna variante genética o algún modelo de selección natural que beneficia a nivel de rendimiento físico a alguna población? si los hay lo que pasa que es un tema que no no domino mucho bueno he leído muy poco sobre ese tema he leído algunos estudios de Alejandro Lucía que es uno de los investigadores españoles más importantes que hay pero no sé no es un tema que yo haya leído mucho pero sí sé que hay sobre todo en deportes de resistencia hay ciertas variantes genéticas que te dan una ventaja con respecto a otras personas pero no sé exactamente qué genes son y no es un tema que yo controle para nada bueno vamos a comentar también un poco los cursos que que has impartido en audiofit uno de ellos es el curso de dieta paleolítica curso de diabetes tipo 2 curso de estrategias de recuperación la guía de práctica de vitamina D y un curso de metodología científica antes de empezar a hablar un poco del tema de la metodología científica y concretamente de este curso hoy en día que están tan de moda los diferentes tipos de dietas sin caer en un tipo de dieta específica ¿cuáles son esos pilares que tenemos que tener en cuenta para nutrirnos adecuadamente? es decir si yo no quiero decantarme por ningún tipo de dieta pero quiero tener unos pilares básicos para nutrirme adecuadamente cuáles son y esta pregunta ¿por qué te la hago? porque creo que en primera instancia es más lo más importante es generar una adherencia a una nutrición adecuada pero si llevar una nutrición X conlleva un esfuerzo muy grande por mi parte a nivel a nivel cognitivo tal vez a nivel monetario tal vez a nivel de tener que ir a comprar cosas específicas eso no va a generar en última instancia no va a generar ninguna adherencia porque me va a costar mucho mantenerlo y en cambio si quiero realizar una nutrición apropiada ¿cuáles son esos pilares básicos que tengo que tener en cuenta? teniendo en cuenta que lo que queremos es generar adherencia en la población estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que acabas de comentar una cosa es la dieta ideal para nosotros como especie y otra cosa es la practicabilidad de esa dieta el tema de que se pueda llevar a cabo hablando del primer aspecto de lo que sería una dieta ideal para nosotros yo creo que la nutrición evolutiva nos da pistas muy importantes aunque reconozco que falta muchísimo por investigar pero aparentemente la dieta que siguieron nuestros ancestros durante 2,5 millones de años en África una alimentación parecida aclaro que esos alimentos ya no están disponibles ni ese tipo de manzanas ni ese tipo de sandía se han modificado por la mano del hombre se han seleccionado variantes de sandía para partir de una sandía que era muy pequeñita con mucha fibra mucha pipa a tener unas sandías enormes sin pipas y muy dulces bien imitando esa alimentación la mayoría de seres humanos tendrían una buena salud y tendrían un buen aporte de vitaminas minerales y del resto de nutrientes creo que va a estar alimentación en fruta verdura tubérculos carnes pescado frutos secos huevos y por qué no en la mayoría de personas si son activas cereales sin estar muy procesados y legumbres y lácteos también dependiendo del caso yo creo que eso sería la base sobre todo evitar alimentos procesados y alimentos muy palatables alimentos que a nivel de lo que es la recompensa te genera una recompensa muy alta y genera una ingesta muy elevada ¿por qué? pues porque esos alimentos que comenté al principio aparte de que son muy densos a nivel nutricional tienen la capacidad de llenarte mucho son bastante saciantes tienen contenido en agua muy elevado tienen fibra soluble y por lo tanto tu saciedad se suele regular mejor sin embargo con los alimentos procesados tiendes a comer por encima de tus necesidades calóricas por lo tanto para mí sería una alimentación utilizando los alimentos que podemos encontrar en lo que es una frutería y verduría en la frutería y las verduras perdón en la carnicería en la pescadería a eso le añadimos frutos secos y huevos y creo que con eso se puede obtener una alimentación saludable ahora bien eso hay que ponerlo en contexto creo que una persona que sea físicamente activa que tenga una buena composición corporal puede permitirse el lujo de comer alimentos menos saludables ¿por qué? porque llegado a un punto donde tú cubres tus necesidades y nutrientes imaginemos una persona que gasta 3.500 calorías al día pero de esas 3.500 come 2.000 calorías de alimentos que he nombrado alimentos no procesados y el resto de alimentos procesados bueno esa persona tiene cubiertas sus necesidades a nivel de nutrientes con 2.000 calorías probablemente y el resto de alimentos le aportan energía que le hacen falta para su actividad deportiva ya sea de resistencia o sea un deporte con carga hipertrofia o fuerza es decir tú puedes comer una parte de alimentos que no sean muy saludables pero el hecho de tener una actividad física tan elevada el hecho de tener una buena masa muscular lo que te confiere una buena sensibilidad a la insulina eso tú hay que poner en un contexto es decir a veces nos volvemos locos cuando vemos a un deportista comerse un helado no es que tú ten en cuenta que para tú llegar por ejemplo a 1.500 o 4.000 calorías en alguien que haga crossfit de una manera seño y profesional que hace 3 entrenamientos al día ¿cómo consigues 3.500 calorías o 4.000 calorías a base de alimentos sin procesar? es muy difícil es muy difícil entonces ¿qué impacto tiene una persona con esa composición corporal o sea con mucha masa muscular con poca grasa que es muy activo que tenga 1.200 o 1.500 calorías de alimentos más procesados yo creo que el impacto va a ser muy bajo me viene muy bien esto que has dicho ahora al final para justificarme porque bueno acabo de salir de surfear y una de las cosas que llevo siempre bueno hay cosas que están siempre en el coche pero otras que llevo siempre es una tableta de chocolate y según salgo de surfear lo primero que hago es comer chocolate entonces muchas gracias por este comentario porque hace que en cierta medida no me sienta tan mal no me sienta tan mal después de comer chocolate sí y creo Chus perdona que una vez cubierta las necesidades de nutrientes otro aspecto que es muy relevante y creo que cada vez para mí tiene más importancia es el balance energético me explico si tú consigues tener un balance energético adecuado es decir no estar en un superávit calórico permanente en el tiempo que es lo que te hace acumular grasa yo creo que es el factor más determinante ¿por qué las personas desarrollan diabetes enfermedades cardiovasculares hipertensión? pues uno de los aspectos más importantes más relevantes es el superávit calórico de manera que si tú consumes alimentos que no son tan saludables entre comillas pero tienes un alto gasto energético tu composición corporal va a ser adecuada y no vas a acumular grasa en órganos importantes como el páncreas el hígado el corazón o el músculo que es lo que da lugar a las llamadas enfermedades cardiometabólicas esas enfermedades ocurren básicamente porque hay un balance energético positivo mantenido en el tiempo claro ese tipo de alimentación en una persona que sea sedentaria puede resultar muy fácilmente en un balance energético positivo mantenido en el tiempo pero en un deportista es mucho más difícil que aunque tú consumas ese tipo de alimentos más procesados estar en balance energético positivo lo que quiero decir con esto es que el ejercicio contrarresta muchísimo una alimentación no saludable y creo cada vez creo que el ejercicio es más importante que la alimentación si tuviera que hablar de los dos creo que el ejercicio es más importante es decir tener una actividad física elevada es decir tener un gasto calórico elevado junto con un entrenamiento de fuerza y aeróbico creo que tienes mucho ganado y luego con comer alimentos que te aporte una cantidad mínima de nutrientes de vitaminas y minerales yo creo que es una de las claves para tener salud a largo plazo sin duda es mucho mejor que llevar una alimentación súper buena y ser sedentario y no tener masa muscular ¿qué efectos tiene el ayuno intermitente respecto a la prevención de enfermedades cardiometabólicas? para mí el efecto del ayuno intermitente es que genera un déficit calórico es el principal efecto no se ha demostrado hasta el día de hoy que en condiciones isocalóricas es decir si tú consumes vamos a poner 2000 calorías te las zampas en dos comidas 1000 y 1000 es igual que repartirlas en el día en 6 comidas es decir no hay diferencia entre comer dos veces al día y comer 6 veces al día teniendo en cuenta si estamos hablando de las mismas cantidades de calorías de macronutrientes y de micronutrientes ¿qué ocurre? que en una persona que haga ayuno intermitente y se salte una comida o dos obviamente en general suele extender a reducir la ingesta calórica y eso desencadena en un déficit calórico y en pérdida de peso pérdida de grasa pero un efecto beneficioso del ayuno intermitente en sí en condiciones isocalóricas todavía eso no está demostrado de acuerdo perdona Chus ahora bien como comentaste al principio imagina una persona como es mi caso aunque yo a veces me esfuerzo a comer que no tiene hambre por la mañana si tú a esa persona que no suele tener hambre por la mañana le dices que no desayune es una estrategia muy buena ideal para generar un déficit en esa persona porque estás aprovechando un momento del día donde él no tiene hambre para saltarte una comida y así generar un déficit calórico si te evitas comer 400 calorías al desayuno pues son 400 calorías menos por lo tanto es lo que comentabas antes todas las estrategias son idóneas y el ayuno intermitente tiene su cabida en determinados casos sin duda ninguna pero no creo que sea ninguna panacea con respecto a otras intervenciones maelán quería pasar un poquito hacia adelante pero antes de ello te quería hacer una pregunta si te sabes sobre esto porque en una comida familiar le escuché a un tío mío a un tío mío que las zanahorias no eran naranjas sino que eran rojas y que los holandeses habían producido alguna variedad de zanahoria color naranja que luego ha sido la que se ha extendido no sé si has oído algo de esto me acaba de venir a la cabeza ni idea ni idea pero ten en cuenta que todo es posible es decir tú puedes ir seleccionando aquellas zanahorias si son rojas inicialmente todas no van a ser del mismo color exactamente si tú vas poquito a poco seleccionando aquellas que tienen una tonalidad más naranja más naranja y vas cultivando ese tipo de zanahoria pues al final obtienes una zanahoria de un color diferente eso es igual que por ejemplo lo que hemos hecho con los animales el caballo viene de la cebra si tú coges cebra aquellas que tengan más negro porque no todas tienen el mismo las mismas franjas blancas y negras y tú vas cruzando aquellas que tengan más negro más negro al cabo de varias muchas generaciones obtendrás cebras completamente negras o con los perros tú imagínate que crías una camada de perros y salen de diferentes colores y tú nada más que eliges los que tengan más capa blanca y los cruzas con perros de un vecino que tengan también capa blanca y de ahí tú vas seleccionando aquellos que tengan cada vez más capa blanca al final acabas con perros totalmente blancos que hemos hecho lo mismo con papá noel que era verde o coca cola lo cogió y lo convirtió en rojo sí pero eso fue en una sola generación de un porrazo de un golpe y porrazo y así con todo hay un artículo muy interesante de Jared Diamond que tiene además libros muy interesantes como colapso o armas gérmenes y acero y tiene un artículo en Nature creo que es del año 2003 y no me acuerdo del título donde habla de domesticación del hombre de diferentes plantas y diferentes animales y habla de por ejemplo de dónde viene el caballo dónde viene la almendra y te explica que bueno todo eso ha sido pues después de muchos cruces por la mano del hombre obtienes una especie diferente a la inicial vamos a pasar para adelante Mailan Powerlifter háblanos un poco de tus marcas he estado navegando un poco por Instagram pero no sé si nos puedes comentar un poquito cómo ha sido tu introducción en ese mundo y cuáles son tus marcas Sí a ver mis marcas son muy malas yo lo hago por hobby me gusta mucho y el tema de competir es sobre todo por mantenerme motivado me hace mucha ilusión tener un objetivo uno al año o dos veces al año de forma que entrenas y te programas al final entreno como un profesional porque duermes entrenas comes de una manera determinada para rendir lo máximo posible a mí siempre me ha gustado el entrenamiento de fuerza yo jugué al fútbol toda la vida desde los empecé con nueve años aproximadamente y estuve jugando hasta los 37 años ahora tengo 42 casi 43 y a los 37 años dejé de jugar al fútbol y empecé a entrenar fuerza y luego posteriormente fue ya en el año 2017 fue mi primera competición a marcas muy en menos 74 kilos fue 167 y medio de sentadilla 95 de presbanca y 200 de peso muerto luego en el año 2018 tuve una eventualidad bastante seria me diagnosticaron una malformación congénita en el corazón en una de las válvulas en la válvula mitral nací con una enfermedad de barlo entonces esa válvula cada vez era menos eficiente y desarrollé una insuficiencia cardíaca congestiva porque la válvula no cerraba y cuando contraía el corazón parte de la sangre volvía a la aurícula y al pulmón entonces tuve empecé con to el primer signo fue tos porque el pulmón estaba congestionado tenía hipertensión pulmonar me diagnosticaron esa enfermedad me operaron en noviembre del año 2018 y volví a competir el año pasado en diciembre 13 meses después de la cirugía y conseguí igualar en el total las marcas del año 2017 o sea que eso esa es mi historia y bueno aquí estamos casualmente hoy tuve mi primera revisión después de la cirugía está todo bien el cardiólogo me dijo que estaba todo bien y nada mi intención a partir de ahora es volver a competir y mejorar mis marcas pero no ya ves las marcas son muy muy modestas me alegro que haya salido bien la operación y que estés bien y bueno lo de la que las marcas son modestas para mí son totalmente inalcanzables las marcas entonces esto siempre depende de quién te compares pero me parece muy interesante la aproximación que haces al powerlifting de que te marcas uno o dos objetivos diarios porque te mantiene motivado al año al año uno o dos al año al año porque te mantiene motivado yo hago algo similar o me estoy planteando hacer algo similar con la guitarra me gusta tocar la guitarra y me estoy planteando presentarme a los exámenes que se organizan en la rock school donde estudio no porque quiera el título porque los títulos me es igual sino simplemente por estar motivado luego ya lo conseguirás o no lo conseguirás te marcas objetivos Chus y de esa manera progresas más cuando tienes unos timeline cuando tienes unos tiempos y unos objetivos que cumplir te esfuerzas más creo sí totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo quería para ir poco a poco terminando la entrevista hablar de un curso de metodología científica no sé si todavía lo has sacado y dónde lo vas a sacar en qué plataforma es un curso que ya he hecho muchas ediciones lo he hecho tanto presencial como online bastantes veces y ahora vamos a sacarlo organizado por Nati saldrá probablemente a finales de este mes de marzo y si no pues en abril está prácticamente ya terminado porque lo he reeditado lo he mejorado y solamente falta cuadrarlo en el calendario porque todos tenemos muchas cosas pendientes y cuadrarlo en el calendario la idea de ese curso es muy sencilla que cualquier persona que busca artículos científicos sepa primero plantear una pregunta porque para tú hacer una búsqueda de literatura primero tienes que tener una pregunta con base en esa pregunta que se hace con un modelo que se llama modelo pico donde tienes una población tienes una intervención que vas a estudiar una comparación que sería la C y un outcome que en inglés es un desenlace por lo tanto tienes que tener una población de estudio una intervención una comparación y un desenlace un caso sería pacientes con hipertensión la intervención sería entrenamiento de fuerza lo quieres comparar con entrenamiento aeróbico y el desenlace es la tensión arterial posteriormente les enseño a hacer una búsqueda de forma sistemática para que cuando hagas esa búsqueda consigas los artículos más relevantes de ese tema y no te dejes artículos que son relevantes no te los dejes atrás el tercer paso sería lectura crítica les enseñaré a cómo se lee un artículo que tienes que tener en cuenta en la introducción el análisis estadístico tienes que tener en cuenta una serie de factores a la hora de saber cómo han aleatorizado la muestra tienes que saber cómo se deben describir los resultados y les enseño pues eso a leer un artículo de forma correcta para interpretar los estudios de una forma adecuada luego hablamos un poquito de medicina basada en la evidencia o en español medicina basada en pruebas que es ese concepto porque la gente cree que la medicina basada en la evidencia o en pruebas es simplemente artículos científicos y no es así la medicina basada en la evidencia tiene en cuenta los artículos científicos la experiencia clínica y los valores y expectativas de los pacientes o clientes depende de la población que sea es decir eso es medicina basada en la evidencia los estudios y los datos de los estudios triangularlo con la experiencia clínica y con las expectativas y valores de los pacientes y la última clase es la de conceptos básicos de biostatística les enseño los tipos de variables que es un análisis descriptivo análisis diferencial el valor de la P un intervalo de confianza con el objetivo de que cuando lean un estudio y vean valor de la P sepan qué significa eso realmente intervalo de confianza sepan interpretarlo ese es el curso me parece muy interesante y me parece un curso esto que digo tal vez sea una burrada pero que habría que incorporarlo en la docencia en etapas tal vez en secundaria ¿por qué digo esto? porque hoy en día todo el mundo que tiene acceso a internet tiene acceso por lo menos a bastantes artículos científicos que están publicados de una forma abierta y considero fundamental de todo lo que has mencionado considero fundamental todo en etapas superiores todo pero si hay uno de los aspectos que considero muy fundamental desde las primeras etapas y es el aspecto que has mencionado de lectura crítica porque si no somos capaces de entender y poner en contexto aquello que leemos nos vamos a tener que creer lo que nos cuenten y esto es una de las grandes epidemias intelectuales que no vamos a las fuentes originarias y que en el caso de que vayamos muchas veces no tenemos los recursos para poder entenderlo bien y estamos basándonos en formar nuestra propia opinión en diferentes ámbitos mediante otros modelos que huyen o que están muy muy lejos de ser los adecuados esto te lo comento hace dos días tuve la presentación de una asignatura en la facultad donde donde doy clases y de una clase de 60 alumnos y alumnas solo levantó una persona la mano cuando les pregunté quien leía libros de cualquier tema solo levantó una persona la mano en el siguiente grupo más o menos del mismo número de personas no levantó nadie la mano y eso me parece una tristeza me produce una tristeza enorme entonces si me parece fundamental sobre todo cuando estamos hablando de personas interesadas en el área del fitness me parece un curso que independientemente del nivel habría que realizarlo si porque por ejemplo si tú lees un estudio y te dice que hay una diferencia estadísticamente significativa entre un protocolo de entrenamiento y el otro a lo mejor la diferencia a nivel clínica o a nivel del rendimiento no existe es decir puede haber una intervención que mejore un aspecto de la fuerza muscular entre uno y otro en contar un valor de la P significativo pero a lo mejor la diferencia en ganancias de fuerza de un grupo y otro puede ser medio kilo eso puede ocurrir dependiendo del tamaño de la muestra dependiendo de la varianza etcétera me refiero a que tú dices bueno hay una diferencia estadísticamente significativa vale pero a lo mejor la diferencia el tamaño del efecto es tan pequeño que no es relevante un protocolo va a ser igual de efectivo en el otro que el otro porque la diferencia es de medio kilo de ganancia de fuerza imagínate que un grupo empieza con una media de fuerza de 100 el otro de 110 uno pasa a 105 y el otro a 115 y medio es decir la diferencia es de medio kilo de ganancia si si le damos también la vuelta podríamos decir que incluso hay situaciones en las cuales no salen diferencias significativas y el tamaño del efecto tal vez sea pequeño pero esas pequeñas diferencias también pueden suponer una mejora del rendimiento cuando estamos hablando de deportistas de élite o de muy alto élite y creo que también es muy importante hablar de que un estudio no quiere decir que esos resultados sean generalizables correcto creo que es uno de los grandes problemas que hay en el tema de la literatura científica sí porque cuando tú ves un metaanálisis lo que se llama un gráfico en árbol de un metaanálisis y tiene a lo mejor 10 estudios tú ves que la media de esos estudios está a favor de la intervención pero siempre hay algún estudio que no ves un efecto o incluso ves un efecto opuesto a la mayoría y yo podría coger solamente ese estudio para confirmar mi sesgo pero no la mayoría es decir los otros nueve apuntan en la otra dirección Bailán no quiero ocupar más tu tiempo pero te quiero agradecer este rato de conversación como te he comentado antes un poco off the record cuando hemos parado para grabar los archivos me parece que eres una persona que tal y como explicas las cosas una persona muy muy atractiva muy muy interesante porque cuentas anécdotas y das información de una forma que lo hace atractiva y creo que es una de las grandes labores que tenemos que aprender los docentes que aquello que intentamos transmitir pues que sea de una forma bonita e interesante me ha encantado este rato muchas muchísimas gracias por las palabras un honor así es así es creo que una de mis grandes virtudes es que no miento y creo que es una grande virtud porque hoy se tiende a mentir si no no te hubiera dicho nada sin más porque me resulta muy duro decirte no te he entendido nada explicas muy mal eso me resultaría muy duro pero no hubiera no hubiera dicho nada y si lo he dicho es porque así lo siento y lo he visto Maylan sin más de nuevo agradecerte este rato de conversación que ha sido para mí todo un placer igualmente Chus encantado de estar aquí un saludo a todos los alumnos de AudioFit y nada espero vernos que nos veamos en próximas ocasiones que nos veamos